Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mónica Sanzio, VeganaFit, analizándote para que estés fit en forma saludable, libre y feliz. Estoy aquí cuadrando 8 minutos de video, espero haber hecho el otro en inglés, si no me equivoco, si no tendremos un video en español duplicado, porque realmente quiero darte 3 ingredientes básicos que son fundamentales y son la base de Fit90X cuando se refiere a una de las tantas partes que va a tener, porque quiero realmente que Fit90X, aunque suene demasiado ambicioso, sí, a veces tengo ese defecto, o lo tengo siempre, pero bueno, estamos aquí para aprender, para progresar y todos tenemos defectos, ¿sabes? Yo soy imperfecta igual que tú y lo importante es hacer progreso, avanzar, no necesariamente estar perfecto en nada, en cuerpo, mente, emociones y espíritu, pero sí, te invito a que Fit90X sea tu solución para tú estar fit en forma saludable, libre y feliz, específicamente para mí Fit90X es el movimiento fitness que te pondrá en forma de por vida, sí, estoy haciendo esta promesa porque estoy segurísima que puedo darte las progresiones, adaptaciones, modificaciones, para que tú puedas hacer un poco de todo, del mundo fitness, del mundo del movimiento y sí, vamos a integrarlo, así como he integrado anteriormente, glúteos con abdominales que todavía existen en los gimnasios después de no sé cuántos años, como 20, también integré yoga y pilates, no soy la única, pero sí creé yoga y pilates, yoga y pilates flow y bueno, pudiese hablarte de mis proyectos, lo importante es que vamos uno a la vez y Fit90X ya arrancó en este momento en un grupo test y quiero invitarte a darle click al enlace abajo para que estés allí y sí, te quiero hablar de tres ingredientes, el primer ingrediente es movimiento, así como yo estaba mientras hablo, mientras yo estoy haciendo casi cualquier cosa, estoy también moviéndome y esa es la idea, que tú también lo hagas, eso me lo veían como un defecto, me lo criticaban, pero resulta que es una de las mejores cosas que uno pueda hacer, claro, puede verse como mala educación en ciertos entornos demasiado corporativos y estrictos, yo lo entiendo y lo he respetado, sin embargo casi todo el tiempo que estamos hablando por teléfono podemos caminar, casi todo el tiempo que estamos por ejemplo en la computadora podemos adoptar una posición más tipo primal de movimiento, déjame mover el banco, de manera que estemos con una buena postura al teléfono o en la computadora, mucha gente está así en su laptop y aunque es laptop para tenerla aquí sobre las piernas, realmente está causando muchos problemas a nivel de salud y yo quiero que estés fit para toda tu vida, entonces ¿qué sugerimos? sugerimos muchas cosas, hay muchas maneras, una es con la computadora así por ejemplo, puedes estar en esta posición, si estás en esa forma, pero hay personas que simplemente van a empezar a enderezar su espalda, van a utilizar una pelota, creo muchas, muchas posibilidades y por eso hay tantos videos, tantos audios, tanta información multimedia para que tú la escuches o la veas o todo, un poco de todo y para que aprendas a estirarte donde quiera que estés, donde quiera que vayas, en tu carro, si estás en un tren, en un avión, aprendas a estar como más consciente de tu cuerpo y el movimiento es básico e indispensable, entonces sí, por supuesto, no vas a estar en una reunión de negocios todo el tiempo y que, ok, sí, claro, por supuesto, yo quiero 60%, ¿te parece bien 40%? o mira, ¿qué tal si yo tengo el 20% de las ventas? A mí me encanta el negocio, de hecho yo hago negocios en este momento y también quiero hacer negocios que sean rentables y a la vez que ayuden a mucha gente, el caso de FID90X, donde nos hemos comprometido para ser una empresa socialmente responsable y no por los impuestos, sino mucho más allá de impuestos, simplemente para realmente hacer una contribución a la sociedad y no por una fundación, porque yo no creo mucho en fundaciones, bueno, ese es otro tema para otro día, pero en movimiento, ¿qué significa? que no importa lo que estés haciendo en el día, trata de subir más escaleras, dejas el carro lejos y toda la cantidad de tips que yo te he estado dando desde hace tiempo, por cero excusas, tanto televisión, radio, prensa, que estuve 10 años también, revistas, en fin, tengo todo un background en eso y cómo comprimir tanta información y tanta inspiración, motivación y energía, a mi John, para ti, no es fácil, por eso es que, sabes, he empezado, he parado, he dejado y ahora dije, ¿sabes qué? Arranco de cero, de una, vamos, con todo y te voy a enseñar ese tipo de integraciones, por ejemplo, si yo agarro una pesa rusa, es bien visto por la sociedad, por la asociación, es bien visto por los grupos de lo que se llama movimiento, movement, es bien visto por los del primal, sin embargo, yo voy a integrar tanto el movimiento como el fitness de los gimnasios, no sé si tuviste un video, no sé si lo dejé, no listado para Patreon o creo que hay algunos que yo sí puse públicos, porque en Patreon específicamente FitArch es más artístico, esto es, ok, vamos a hacerlo y te voy a poner en forma y voy a lograr que tú empieces, así sea de cero, a ser una persona mucho más móvil, más activa, más flexible, más ágil, más coordinada y si todo eso se puede, combinando eso con por ejemplo, cómo pararte del piso, ajá, cómo pararte del piso, aparte de usar el instinto, cómo te puedes pararte de un puff que te he enseñado anteriormente, técnicas para lograrlo si en este momento no estás tan en forma, ese es el punto que no podemos asumir, la mayoría de la gente no está en forma por tanto tiempo sentados, entonces, ante todo movimiento, 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 te voy a enseñar cómo agregar movimiento a tu día, cómo agacharte y también, por supuesto, cómo integrar, lo que ya sabes de gimnasio, ejemplo, llegas hasta aquí, creo que me ves, ¿verdad? Los muslos paralelos, pero vamos más allá, poco a poco, cuando tú realmente bajas y haces este tipo de sentadín, ok, pero esto no lo puede hacer todo el mundo de repente, porque esto requiere trabajo, ajá, ajá, y fíjate, aquí redondea un poquito la espalda y vamos a integrar un poco de todo, en qué momento sí podemos llevar las rodillas delante de los pies, fíjate que todo tiene sus excepciones, ok, y hay este sentadillas que te voy a enseñar, que mantienen tu espalda completamente recta, como por ejemplo con la pelota y hay otras en las que tu espalda está así, en algunas de ellas las rodillas van un poco hacia adelante, en otras no, y todo eso es algo súper científico, como yo soy originalmente científica, soy bióloga y con blaude, y me gusta hacer las cosas bien, aunque parezca así a veces que estoy, uuuh, soñando, sí, porque vamos a combinar también fitness con crecimiento personal, y eso para mí es muy importante, y es el movimiento tanto físico como movimiento interno para crecer, para avanzar, para evolucionar, ¿y sí? Por supuesto que vamos a hablar un poco de veganismo, no para que seas vegano de una vez, como yo desde hace 8 años y soy feliz de hacerlo, no, esto es para toda persona que quiera comer como quiera, como le dé la gana, pero eso sí, cada vez más basado en plantas y con cada vez más vegetales, frutas, nueces, granos, fibra, fibra para un microbioma súper saludable que no solamente mantiene tu abdomen plano, sino que también, adivina, previene enfermedades, o sea, que aumenta tu resistencia inmunitaria, es increíble, total que movimiento es en muchos sentidos, vamos entonces con el punto número 2, ingrediente básico de Fit90X, que es la postura, ¿sí? Yo te hablé de eso, porque la postura también se trabaja cuando uno se está moviendo de un lado a otro, la postura es cuando te sientas, cómo te sientas, cómo te agachas, cómo te acuestas, la postura es cómo estás trabajando con el celular, ¿ok? O sea, tener buena postura cuando lavas los platos, ya pasaron los 8 minutos, no te digo, siempre tarda un poquito más, pero bueno, vamos a poner 3 minutos más para darte todos los ingredientes, aunque claro, la explicación de todo esto está realmente en el curso, está realmente en el programa que estoy creando y por supuesto tienes el preview en el test, en el grupo test que estoy creando en Patreon, es patreon.com.fit90x, si no lo he cambiado, si no chequea el link porque siempre estoy muy dinámica, total que la postura es un ingrediente de éxito para Fit90X, porque sí, hay que saber cómo tener una buena postura y eso también te va a ayudar a tener un mejor cuerpo, o sea, está todo integrado y sí, trabajas con elementos de pilates, de ballet, ¿ok? No solo para las chicas, es elongación, es estiramiento, es fascia, es vamos a trabajar con las cadenas, es vamos a movernos en lo que tú quieras moverte, lo tuyo es nadar, montar bicicleta, correr, es subir cerro, más montaña, genial, fantástico, entonces qué movimientos, qué estiramientos tienes que hacer para complementar todo lo que tú haces, todo es integración para mí y todo es algo que es interesantísimo, muy importante para mí, que es por supuesto la parte del ánimo, como te hablé de crecimiento personal, movimiento, postura y el tercer punto que yo te quiero dar en este video es mood, es cómo te sientes tú, para mí una persona realmente saludable, realmente fit, está de buen humor casi siempre, por no decir siempre, porque es la alegría de vivir, el joie de vivir, que se cultiva, que se practica, ¿sabes? Yo no estoy en forma porque oh, yo nací así o porque tengo buena genética, no, yo conozco gente con mucha mejor genética que yo y estamos todos completamente fuera de forma, ¿ok? Y entonces cero excusas para esas personas, pero más que regañarlos, que no es mi intención, es decirte, ¿sabes? no importa lo que Dios te haya dado tus padres, gracias, gracias a mis padres por darme la genética que tengo y todo eso, pero ¿sabes? Lo importante es qué haces con eso, entonces si bien en la parte de dar más al mundo, eso es algo que me hace muy feliz y que me eleva mi espíritu y me da alegría a ayudar, aunque sea relativamente poco, no importa, ¿sabes? Eres una gota en el océano, eres un granito de arena, pero estás dando, dando de ti, de tu tiempo, de tu energía, de tu dinero, de tu comida, de tu ropa, lo que tú quieras dar. Ok, por cierto, este traje es de la compañía que me está patrocinando, gracias, gracias George Lamb, así que ve el enlace abajo para comprarte algo de esto y bueno, como yo mientras hablaba estaba en movimiento, porque es mi video y es mi canal y puedo hacer lo que yo quiera y no hay una, digamos que, una seriedad en el sentido de que no tengo que estar viéndote a los ojos con tranquilidad, que es algo muy importante también que estaba practicando, porque si bien he hecho yoga toda mi vida, me he dado cuenta que a veces estaba como muy pendiente de terminar, sobre todo Fit90X ha sido una experiencia increíble para mí desde el principio, desde ahorita, que no tengo todo listo por supuesto y es que estoy aprendiendo a no dejarme estresar negativamente por todo lo que tengo que hacer, es así como que, si, tienes que ponerle esto y esto y esto y esto, cuando vas a comenzar y además el video tiene que ser así y el audio tiene que ser asado y el PDF, entonces cuando vas a hacer este ejercicio y cuando vas a agregar el otro y cuando vas a poner la modificación tal, entonces sabes, el punto es que ya estoy aprendiendo a vivir en el momento más aún, es algo muy importante y a medida que aprendo, quiero enseñarte, ok, y esa es la idea de este video, decirte que tres de los ingredientes son básicos e indispensables, así que si eres una persona que quiere estar realmente en forma y feliz y entiende que mira hay momentos para todo, o sea el hecho de que yo trabaje con kettlebells y pueda hacer, por ejemplo, un buen swing, porque además estoy certificada en esto, pero más allá de certificados, es que haces tú con lo que tienes y volvemos a lo de las genéticas, sabes, yo conozco instructores certificados con muy mala técnica y hay que chequearse todo el tiempo, no sé si hice demasiado esto, pero es por decirte, eso es algo de movimiento, de kettlebells, sabes, y hay gente de esta de movimiento que piensa que solo tiene que ser kettlebells, pues no, yo creo que uno también puede trabajar, por ejemplo, un peso muerto con pesas, que uno puede ir al gimnasio y hacer movimientos de culturismo básico, porque no, yo voy a hacer bastante de eso en Fit90X y te voy a enseñar, por ejemplo, como trabajar tríceps y los errores comunes que todos cometemos, por ejemplo, cuando estamos cansados, hacemos así y es así y todas las técnicas para empezar sin peso con movimientos de calidad, 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 más que cantidad, aunque claro, quizás no una cantidad de repeticiones, pero sí una cantidad de tiempo, dicen que tres horas al día uno debe estar moviéndose y que una persona puede ir al gimnasio una hora completa, pero si el resto del tiempo está sentada, casi que no vale, el sedentarismo es el nuevo fumar, ¿sabías? Entonces, bueno, te invito a que seas parte de la comunidad, del test group y excel, ahorita no estoy haciendo, déjame usar el espejo, quizás para la próxima, el espejo es muy importante y que yo sea tu espejo en el sentido de que tú me puedes enviar tu video de cómo estás haciendo tus ejercicios, yo te voy a corregir, ¿qué tal? Y eso es algo que no había puesto en los beneficios de ser parte del grupo test, lo voy a pensar, quizás lo hago por un tiempo limitado, ¿qué tal qué? Yo pienso perfectamente que podemos integrar fitness con movimiento y gracias, gracias por ver este video, por compartir, por inspirarme, por suscribirte, hasta la próxima, feliz, feliz, esto es lo que se llama happy dance, happy dance, ¿sabes? También hay que darse como un ánimo, gracias, gracias porque completé tal cosa, en este caso un video y sí, cero excusas para no estar fit de por vida que es lo que yo te prometo con Fit90X, de hecho lo estoy llamando Fit90X, ya va, respira Mónica, por eso te digo, Fit90X, el movimiento fitness para ponerte en forma de por vida, gracias, cero excusas.